Yo me llamo María Esther Vásquez, nací en Buenos Aires, estudié, hice la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, viví toda mi vida en Buenos Aires, he tenido mucha suerte, he hecho muchos viajes, pero siempre he vuelto y siempre volveré, y Dios mediante moriré acá y me quedaré acá. Escribí 20, 22 libros, no me acuerdo muy bien, soy cuentista por sobre todas las cosas, me encanta el género cuento, creo que junto con la poesía es el primer género que aparece en el mundo y el último que se perderá. Estoy casada con un hombre que creo que es realmente, en muchos sentidos, extraordinario, que es Horacio Armani, que es un gran poeta. Tengo muchos amigos, me gusta mucho hacer cosas, y vivo. Yo creo que he escrito siempre, es decir, escribía poemas, escribía poemas que tuve la suerte de tener una profesora de literatura en la secundaria, que era una escritora, Pilar de Luzarreta, que yo creo que ya nadie se acuerda de ella. Y esta mujer que era muy exigente, que tenía un carácter bastante, digamos, fuerte, si hoy ella tuviera que dar clase en un colegio secundario, en el polimodal, los chicos la matan, o ella los mata, porque era una mujer muy dura. Pero bueno, me tomó mucha simpatía y me hacía leer lo que yo escribía en mi casa para mí, digamos. Y empecé a escribir, no sé cuándo, muy temprano quizás, pero cosas para mí. Y como todos los chicos, o como casi todas las personas, empecé escribiendo poemas. Y curiosamente, yo escribí un solo libro de poemas, que un día lo presenté al Premio Municipal y sacó el primer premio, en inéditos. Es decir, esas cosas que te ayudan la suerte y el destino. Yo no sé cuándo empecé a escribir para mí, empecé a escribir muy temprano. Y sobre todo empecé, bueno, escribí, me acuerdo, una novela que se perdió felizmente. Y empecé a escribir cuentos. Cuentos escribí siempre. Yo me doy cuenta que a lo largo de los años escribo con mucha más seguridad. Es decir, escribo sin reticencias. Me largo a escribir y escribo. Yo no escribo muy rápido. Ese cuento de la confesión de Isabel la Católica, yo creo que me llevó seis o siete meses. Y no es un cuento largo, son cuentos cortos. Y tengo un cuento de otro libro, que creo que se llama El Círculo Cruel. Y ahí, en ese Círculo Cruel, yo lo escribí. Es un hombre que queda viudo, que se está por morir, qué sé yo. Y que tiene unos hijos que muchos no lo entienden. Y este hombre pasa muchas veces, claro, porque yo viví siempre por acá, por el barrio, y va al zoológico y se para frente a la jaula de los leones, que son unos animales, los leones son unos animales, a mi criterio, perezosos, antipáticos. No son como los tigres, los tigres son mucho más... El león no es nada activo, la leona es más activa. Y consumen la vida detrás de esas jaulas, no había leoneras, había jaulas. Y este hombre entiende lo árido de la vida que él ha vivido y... Bueno, una trama así. Y entonces me dice Borges, ¿y cómo lo vas a terminar? Porque yo no le veo salida a esto. Pero tardé meses en encontrar en la salida. Y un día la encontré y el cuento salió, incluso porque le gustó. Yo creo que la inteligencia es como un músculo. Si lo ejercitas, cada vez se agranda más. Es decir, si vos andás, nadás todos los días, vas a ampliar la caja torácica. Porque eso es de verdad. Es decir, si uno todos los días, nada, una hora o media hora, pero lo hace con constancia, todo lo que es la caja torácica y la respiración, el aparato respiratorio se beneficia. Si vos aprendés de memoria cosas, yo creo que eso te ayuda. Te ayuda a recordar. Sobre todo lo que te interesa. Para poder apropiárselo. La creación ajena entra dentro de tu alma, o llamémosla como vos quieras, de tu pensamiento. Y te acompaña toda la vida. Yo te voy a decir una cosa. Borges tenía una memoria muy grande, ¿no? Y cuando estaba ciego y solo, ahí en la casa de la calle Maipú, que pasaba las tardes absolutamente solo, los enemigos iban a verlos, sí, pero él estaba solo en los últimos años de su vida. Él, en la doble penumbra de sus ojos que no veían, y del cuarto que no quería que le prendieran la luz, él se decía para sí mismo versos. Yo lo he encontrado muchas veces diciéndose versos. Musitando versos. Yo estoy casada con un poeta, con un gran poeta, que es Horacio Armani, ¿no? Y yo sé muchísimos versos de oírselos decir a él, en voz alta, y de pronto no sé quién es el autor. Y los he aprendido yo, ¿te das cuenta? Y me acuerdo que una vez le dije, él decía, solía decir un poema que yo no podía ubicar, que es, se le ha caído un clavel, oía la aurora del seno, qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Bueno, el clavel es el niño Jesús, entonces le decía, pero decime, ¿de quién son estos versos que son tan lindos? Y son del cielo de oro, claro. Pero, claro, como él tiene una memoria selectiva, ¿se acuerda de los poemas de Nadia Más? Hay gente que nace para algo, él nació para la poesía, y es como si te acompañaran. Cuando yo fui a la facultad, que era tan joven, que es un error, yo desaconsejo totalmente eso. Bueno, no tenía, no tenía amistades, chicos o chicas que estuvieran. Y me hice muy amiga de una pobre huérfana que acababa de perder la madre, que estaba desolada, y de una chica que venía de Necochea, con la cual mantenemos una relación epistolar, porque vive en Necochea, que se llama, se llama Beba Pagani. El nombre de ella mucho, el nombre lo olvido, creo que nunca supe muy bien el nombre, pero para mí fue siempre y sigue siendo Beba Pagani. Y ella como, vivía en un internado, se sentía muy sola, en Buenos Aires, una gran ciudad siempre es un poco hostil, o muy hostil. Entonces nos hicimos amigas. Y en esa amistad, éramos, íbamos las tres, incluso cuando esta chica, la madre murió, que estaba muy enferma, nos fuimos las tres a pasar unos días a Necochea para acompañarla y divertirla un poco. Pero, en realidad, un día, oí que una gente, chicos más grandes que yo, mucho más grandes, iban a ir a verlo a Orges. y yo oí prácticamente detrás de la puerta la dirección, el día y la hora y me presenté sola 15 minutos antes y dije que me había adelantado, que me disculparan. Cuando los otros me vieron, casi me tiran por la ventana porque yo era una intrusa ahí. Pero bueno, yo me metí ahí y fue muy curioso porque la madre de Orges ofreció una taza de té y yo no la pude tragar porque estaba tan emocionada, pero tan emocionada y tan conmovida, no sé qué, no me bajaba el té. Y después, pasado, después del 55, a Orges lo nombran director de la Biblioteca Nacional y alguien me recomienda para que, para que fuera a trabajar a la Biblioteca Nacional. Yo, todavía, no había acabado la carrera, pero, fue mi primer trabajo y entré a trabajar en el despacho de la dirección. Y fue muy curioso porque yo nunca en mi vida había trabajado. Entonces, José Edmundo Clemente, que era el subdirector que me acompañaba a Orges, me dice que hay que estar a las dos de la tarde y poner una ficha en un reloj y el horario es hasta las, no me acuerdo si hasta las siete o hasta las ocho, no me acuerdo más. Entonces, muy seria, le dije, yo a la tarde no puedo llegar nunca, pero a la noche no puedo quedar, no importa nada. ¿Pero por qué no puedo? No, porque no puedo llegar. Y estuvimos un tir ahí afloja porque no podía. Y al final dije, mire, voy a ser sincera, yo duermo la siesta. Ahora, a una persona que me va a pedir trabajo, que le salgas con ese domingo siete, que no puedo llegar temprano porque duermo la siesta, realmente, pero como él es salteño, me miró muy serio y de pronto, la alguna risa y me dijo, pero usted es porteña. Sí, yo soy porteña. ¿Y cómo duerme la siesta? La suerte la dormimos en las provincias, estaba usurpando un derecho y me tomaron. Sí, me quedaba hasta las mil y una. Y me tomaron el despacho de la dirección y para hacer una patriada heroica que duró algunos años, pero muy pocos. Que era que Borges y Clemente habían decidido hacer cursos de extensión para empleados y obreros de extensión cultural. Y ahí, por ejemplo, Borges enseñaba literatura, literatura inglesa, Gregorio Weimberg, cultura general. Te estoy hablando de los que viven, ¿no? Bueno, Nora Borges no vive, pero enseñaba dibujo. Clemente hablaba de filosofía, de los presocráticos. Había personas que enseñaban trabajo escénico, actuación, actuación actoral. Había un montón de gente. Todos amigos de Borges y de Clemente y que además no cobraban un peso. Y yo era la que organizaba los cursos, anotaba los nombres, pasaba asistencia y estaba así el curso, pero eran los vecinos del barrio los que venían. Podría haber empleados y obreros, muy lógico, porque también vivían en el barrio del viejo edificio de la Biblioteca Nacional, ¿no? El México México 564. Bueno, ahí, este, ahí estuve un tiempo y entonces estaba justo en el despacho de Borges y Borges me dictaba cosas. Me hacían, este, ahí lo conocía mi marido también. Porque en realidad el Departamento de Extensión Cultural tenía un jefe y una empleada. La empleada, yo y el jefe era mi marido, que también era amigo de Borges, de Clemente y que tampoco cobraba un sueldo, pero la única que cobraba era yo que la contrataba. Después, bueno, hubo una serie de circunstancias, yo tuve que dejar eso, porque, bueno, me enfermé un poco y después gané una beca, me fui a Europa un cierto tiempo y cuando volví no quise volver a trabajar en la biblioteca. Pero eso sí, igual iba dos o tres tardes por semana y Borges me dictaba, iba solamente para, y después en esa época íbamos muy seguido al cine con Borges porque el cine le encantó siempre y íbamos él a oír y yo a ver películas francesas e inglesas porque entendía bien el idioma. nunca fue a ver una película italiana no recuerdo haber ido a ver con él y el otro día yo comentaba precisamente acabo de volver de un viaje de Bolivia comentaba en Bolivia que a Borges le gustaban tanto las películas de terror que fuimos a ver psicosis 28 veces yo supe el diálogo de memoria y cuando llegué un día me decían ¿qué te parece si vamos a ver? no, yo ya no la voy a ver más vos buscate otra persona que te acompaña y yo no voy más porque además era verla en la fila 3 mira Borges tenía un sentido decimonónico de cómo actuar con las mujeres entonces si vos has visto las obras completas en colaboración has visto que ha escrito aparte de Convioy que fue con el único que escribió en colaboración el único como diría la policía masculino que escribió en colaboración él tenía una técnica cuando quería interesar a una persona a una chica o a una mujer o a una señora le decía ¿por qué no escribimos el libro en colaboración? entonces la señora o la persona se volvió loca porque escribir un libro en colaboración que Borges te juzgara capaz de escribir en colaboración con él ya te daba un sentido de autosuficiencia bueno entonces yo estoy bien ubicada en el mundo pero esa es una técnica yo después me di cuenta que era una técnica casi de seducción que tenía Borges porque entonces el escribir un libro en colaboración indicaba verse todos los días trabajar juntos entonces él me ofreció como yo ya sabía alemán estaba más o menos familiarizada con el platdeutsch el antiguo alemán podíamos estudiar seguir el anglosajón pero yo ya lo había escrito el libro también con otra señora entonces lo arregló lo compuso y yo lo único que hice ahí bueno yo le leía por supuesto no veía yo lo único que hice ahí fue hacer describa es decir él dictaba y yo escribía y me decía ¿qué te parece si ponemos acá que suponte que Odín y tal y cual entonces yo decía me parece muy bien ¿cómo le voy a decir me parece muy mal? pero después de eso escribimos otro libro en colaboración que era Introducción a la Literatura Inglesa y a mí había autores que me gustaban mucho y que a él no le interesaban y uno era Lawrence el de el amante de la ley de Chatterley que le parecía inmoral y hoy ese libro lo pueden leer las niñas de jardín de infantes y no pasa nada o más o menos puede ser incluso lectura en un colegio religioso porque sobre todo dada la procacidad que uno ve todos los días incluso en las propagandas en la calle en la televisión en donde quieras entonces este cuando llegamos a escribir Introducción a la Literatura Inglesa había tres o cuatro autores que a mí me gustaban mucho y que después no he querido volver a leer por si acaso uno era Charles Morgan que tenía un libro que se llama Sparkenbrook que a mí me había fascinado ese libro y era la historia de una persona en Inglaterra a Borges le parecía te parece después bueno Lawrence es un inmoral ¿cómo vamos a poner Lawrence? entonces y el otro me parece menor a vos te parece y otros más así entonces yo y de un truco elegí un fragmento que yo sabía que a Borges le podía gustar y le decía mira he encontrado esto mira que lindo que es no decía de quién era entonces le leía y él me decía pero esto es fantástico es lindísimo ¿de quién es? es de esta persona que a vos no te gusta nada ah bueno no sabía que había escrito así y entonces lo podíamos poner ahí sí ahí ya se puede decir que un poco colaboré con él que puse algo de lo que a mí me interesaba siempre con una pequeña reticencia es decir la frase nunca era fantástica sino tiene verdaderos aciertos pese a que algunas obras menores siempre era una cosa de reticencia de parte de él pero bueno lo poníamos y eso para mí era un triunfo y en ahí sí te puedo decir que colaboré en literatura germánica medieval es nada yo hice el papel de que redacté lo que diga y eso casi todo el mundo Silvina Bullrich me dijo a mí yo no tenía la menor idea de que era un compadrito el libro lo escribió Borges y yo lo firmé con él porque me dice firmarlo conmigo y ya está es decir que era una especie de de pequeño anzuelo que Borges tiraba si picaba picaba yo conocía a todo el mundo muy joven lo conocía Mujica Lainez lo conocí en una comida que daba la sade a la que había que pagar el cubierto y yo iba con un chico de la facultad y nos íbamos a encontrar en la puerta él faltó y yo dije bueno ya que estoy acá yo a casa no me vuelvo entré y me senté sola paré y me senté sola y entonces había un señor ahí y me dijo ¿qué hace usted ahí sola? venga para acá entonces fui para ahí me senté al lado de él y me preguntó quién era y que debía ser una ignorante yo qué lecturas había hecho y yo dije no yo he leído a Mujica Lainez leía había leído a muchos argentinos argentinos ¿y los conocés? en realidad no conozco a Borges pero en realidad no los conozco bueno ¿cómo te imaginas que es fulano? así ¿cómo te imaginas que es Mujica Lainez? yo Mujica Lainez lo imagino como un señor muy viejo cuando uno tiene 22, 23 años uno de 40 le parece prehistórico gordo y él me dice no sos una desgraciada Mujica Lainez soy yo ¿y qué tendrían a aquella época? no sé cuántos años tendría pero pero no era ni gordo ni ni horrible como yo lo había imaginado prehistórico y nos hicimos amigos y esa amistad duró toda su vida y yo lo quise muchísimo y él me quiso mucho a mí porque cuando estaba tan enferma en el hospital privado de Córdoba que se estaba muriendo y él sabía que se moría me llamó para despedirse y yo no me di cuenta que llamaba para despedirse y después que se murió muy poquito tiempo después me di cuenta que le llamó para despedirse me sentí muy mal de haber sido tan tonta de no haberme dado cuenta pero él lo prefirió así yo escribo cuando tengo ganas por ejemplo ahora tengo ganas de sentarme a escribir un cuento que he estado ideando del cual no tengo el final pero pero no y ahora no tengo tiempo porque yo presido la fundación Victoria Ocampo estoy en la asociación por Villa Ocampo recibo un montón de gente hacemos la editorial Victoria Ocampo que es una editorial sin fines de lucro que da mucho trabajo y que necesito sponsors esa es la realidad porque siempre estamos arañando nos falta eso para sentirte cómodo en la vida cómodo decir bueno podemos gastar sin ningún prejuicio y sin ningún problema pero trabajo mucho es más siempre bajo los reproches de Horacio mi marido que me dice que no tendría que trabajar así y quizás y tiene razón pero bueno es como un tobogán una vez que empezás no podés parar pero sí tengo tengo la cabeza al cuento un cuento que vamos a ver si lo puedo escribir el libro es el único libro de poemas que yo publiqué que es Noviembre y el ángel y que ganó el premio municipal de inéditos cosa que me llenó de asombro se llama La guitarra y dice así La codiciosa voz de la guitarra va creciendo caminos de memoria a un ayer que vivió la transitoria felicidad de ser hoy se desgarra este latir despacio del lamento que doloroso vuelve en la madera pesada de pasión y pareciera un ángel moribundo el movimiento de la mano que llora bella cosa es el aire temblado por el llanto llorado desde el fondo de una rosa de palo y de esplendor y de quebranto y temo sin embargo la angustiosa delicia de esa voz que quise tanto en fin así pasa la vida uno ha escrito lo que ha podido bueno o malo y de quebranto que branto un ángel moribundo de la mano Gracias por ver el video.